I just want to see the last 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 Todavía no cerramos la plantilla A partir de no cerrar la plantilla Necesitamos Enfocarnos en el partido De mañana Ir viendo partido A partido como el equipo Crece Y bueno no aislarnos De eso, está claramente Que en principio Parte el Real Madrid como mejor equipo De la temporada Y bueno tendrá que demostrarlo Con todos los futbolistas maravillosos que tiene Y todos los demás estaremos detrás Seguramente para competir Contra el equipo Que en estos momentos parecería Que es de los mejores Bueno todo muy Repentino Todo muy rápido Llegó hace poquito Creo que lleva cuatro Si no me equivoco Cuatro entrenamientos No creo que más Se está adaptando Se está adaptando Ha jugado Olimpiadas Ha jugado Copa América Ha tenido poco descanso Pero bueno la forma En estos últimos diez días Que estuvo de vacaciones También no fueron vacaciones Pula porque Estuvo pendiente Si se iba del City Si se quedaba con nosotros La charla no te deja Terminar de relajarte del todo Lo veo bien Con mucho entusiasmo Con mucha ilusión Sabiendo el lugar que viene Entendiendo el lugar Donde está Y todas las características Que tiene Se acercan Al ADN Del Atlético de Madrid Así que Esperemos Con expectativa Esperamos Con expectativa Todos Su rendimiento Esto no es una responsabilidad Pero si obviamente Se ha ganado Un lugar importante Y ojalá que Podamos formar Un equipo Grupalmente Para que las características De él Nos ayuden Si lo está haciendo muy bien Como se ve La verdad que El comportamiento Es el que Necesita tener Cualquier futbolista Que estén adentro De una plantilla Compromiso Entrenando De la mejor manera Predispuesto Para todo lo que Se le Se le proponga Y bueno A partir de eso Compite con otros compañeros Y obviamente El juego Nos llevará A interpretarlo El tiempo Que lo podamos utilizar Mañana O no